Para toda la gente que ya me conoce, mucho gusto, soy Poncho Sainz en papapapán, chao y andamos ahorita haciendo una serie de viajes porque hoy mi pequeñita, mi niña, la más chiquita va a ser su último día de clases ¿Cómo lo podría yo explicar? Digámonos que ella juega a básquetbol en el equipo de los Rhinos pero me la van a cambiar de categoría entonces sus profesores tuvieron a bien el hacerle un tipo de ¿Cuál será la palabra? De despedida de la categoría donde ella estaba es decir que me la van a festejar y es algo sorpresa voy ahorita por un pastel y ahí les informo cómo va la situación para que estén al pendiente ya llegué, ya estoy aquí y vengo por el pastel de mi pequeñita pues ahí están ¿Cuál la agarrarían ustedes? ¿De qué sabor? A la Hanna le gusta mucho mejor dicho no le gusta mucho el de chocolate porque la Hanna entonces yo creo que uno pues no sé ahorita les comunico mi decisión porque muchas opciones como ha sido una decisión difícil tuve que pedir ayuda aquí de los profesionales de los edos y me están explicando que dentro de los pasteles grandes porque son niños grandes y aparte es una escuela de básquetbol ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el especial? ¿Blueberry? ¿El blueberry? ¿El Oreo? ¿Y el Oreo? ¿Opera? ¡Ay! ¿El ópera? El uno me parece muy bueno pero se me hace que lo es hacer los roncos de frutas ¡Ay! ¡También está bien! ¿Cuál me recomiendas? ¿Qué es eso? ferrero ¿El chocolate de espalaga? Entonces ¿Cuál es la fruta? Frutas Frutas ¿Y los huevos no es tres leches? Esa es Inicina del Estado Ajá Los demás son tres leches Creo que entonces ¿Cuál es el cebo de las leches? Esa es la niña ¿Porjo y las frutas? ¿Ahora sí? Porjo y las frutas Ahí está pues aquí estoy con mi amiga con la elección que hicimos que es el pastel de frutas aquí voy saliendo ya de los cedros Dostoyevsky y ahora me dirijo por unas pizzas de Little Caesar Pizza allá arriba para que amarre la pancita para que se queden contentos todos los chamacos y chamacas en esa despedida de mi Hanna que ya va a cambiar de categoría mi Hanna ya está creciendo por supuesto en el trayecto del camino vamos escuchando la caliente 90.9 la radio que prende a Chihuahua la estación de fuego te recomiendo que la escuches de 10 a 2 con el pop 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 y trae pura morra acá y fuman puros baby si no más toman sky les gusta el rollo yo controlo si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos y pues aquí andamos ya recogiendo la pizza en Little Caesar Pizza de Riberas a ver que tal Raza saluda saluda mención cumplida pizza recogida ahora vamonos a la deportiva pistolas meneses con los rinos los rinos los rinos dorino i'm a Barbie girl in the Barbie world life is plastic it's fantastic you can brush my hair undress me everywhere imagination that is your creation Allí está Pastelito Y Pichita Pastelito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.